¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta estar contigo pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y parece un enemigo Ella me pide algo más Pero yo no se la puedo dar Yo no me hago de rogar Solo puedo limitar Ella no es el final Está tomada la La teoría con la que cuentas El tragar y la hay más verdad Jamás yo dije que te iba a besar La fantasía en la que vivo es eso que se soñó No quiero olvidarte No quiero perderte No solo soy de lo que te sientes No quiero olvidarte No quiero perderte Por esa sentad de amistad que para siempre Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella me pide algo más Pero yo no se la puedo dar Yo no me hago de rogar Solo puedo limitar Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Ella no comprende que yo solo quiero ser su amigo Y luego se pide algo más Y si no se me sonido Solo puedo darle mi amistad No lo quiere ver cuando termino de explicarle Me voy de nuevo otra vez con lo mismo Vamos a hablar y no se puede usarlo Está rozando el egoísmo Va tormentando a mis amigos Como se fue un inocente Diciéndole que yo soy un bonicuente Que lo presente Que soy muy influente Si tú tienes alguna duda Pregúntale a mi gente Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Y luego se enfada conmigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Ella no comprende que yo solamente quiero ser su amigo Ella me pide algo más Pero yo no se le puedo dar Yo no me hago leer rogar Que lo puedo dar y me alzar